Hola chicos, les habla DREGO y en este nuevo vídeo les voy a enseñar un dato curioso a los nuevos jugadores y a los antiguos que están regresando Generalmente nosotros cuando volvemos al juego para los antiguos nos traen muchas anécdotas y muchos recuerdos ver ciertos artículos en Action Y los vemos con diferentes precios que a veces decimos, oh está buena y está en oferta, comprámoslos Pero generalmente cometemos un error, ¿por qué? porque esos equipos los vende un NPC y es más barato de lo que ustedes lo pueden comprar Y además les voy a dar el dato de cómo conseguir las pociones que para los antiguos recordarán, las pociones de New Leaf City Que igual las venden y nos ayudan un montón porque nos recuperan el 75% son las blancas Para los que lo recuerdan, escriban su comentario Primero que nada nos vamos a la ciudad, bueno a la ciudad a donde se juntan todas estas ciudades en este árbol Como pueden ver acá Y ahora vamos a subir Y vamos a ver una ave gigante Este pelicano de acá Le dan doble clic Y le apretamos la tercera opción La del castillo Este mundo Si ustedes pueden ver en el mapa Acá Queda prácticamente acá Y si ven en el mapa acá En Zipangu Para que tengan una idea Entonces acá lo que vamos a hacer es conseguir las pociones Las pociones que vienen bastante bien Le dan un 75% De HP y MP Son las Pociones blancas Tienen que tener cuidado porque estos monstruos son nivel 170 Así que de acuerdo al personaje que ustedes traigan Si es muy bajito Si es muy bajito tengan cuidado Esta ventana de acá que está abierta Ustedes entran con flecha hacia arriba Pasan por este camino Evaden a los ninjas Si es que no los matan Y en este poster del sapo Le dan flecha arriba Una vez que entran ahí Le va a salir este NPC Le dan doble clic Y acá van a encontrar todas estas pociones ¿Ven? Pero la principal que a ustedes les interesa Esta Y esta de acá te sale que puedes Recuperarte 75% de HP y MP Y esta te viene súper bien Al inicio cuando uno no tiene pociones Ni nada por el estilo Así que ese es el dato De cómo tener las pociones Espero que les sirva eso Y ahora Y ahora les voy a enseñar Cómo conseguir Prácticamente los equipos Antiguos De un grupo de equipos Se podría decir Para los que quieran Andar jugando de esto O ponerlo a la venta Hay gente que Que los pone a la venta Y los compra y todo Porque obviamente Que no sabe cómo conseguirlo Nos devolvemos a la ciudad Para dar una referencia Y es la siguiente ciudad Chowa Nos vamos a Chowa No sé si ustedes Se acuerdan de Chowa Donde prácticamente Eran Donde salían la primera vez Los Monstruos en forma de persona No sé si se acuerdan de estos ¿Lo ven? Acá Y las armas que tienen ellos Entonces nosotros ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente Caminamos En el primer mapa Que estamos acá Que nos Tele-transporta Y nos metemos aquí En este portal Esperamos que cargue Y luego El primer NPC Este que está acá Le damos click Y como van a ver Acá encontramos El staff Encontramos estas dagas Encontramos la espada de madera Encontramos este mazo El bate La lanza con el pescadito El bate El ladrillo Y el pincel verde No sé si se acuerdan de este pincel Y pueden molestar a sus Compañeros Y entrar bromeando ¿Lo ven? Y lo último Que les voy a mostrar Es que si ustedes pasan Este portal de acá Y hablan con esta viejita Le dan click Utilizan la última opción Apretan Yes Y nos va a traer acá A la parte de tomar un sauna Ustedes ven Que aprietan acá Y los va a trasladar prácticamente A un sauna Si les quieren jugar una broma A unos amigos Que decirle Encuéntrame Está bastante divertido Pero si ustedes le dan click A este NPC Encontramos acá Este equipo De la toalla La que estoy usando yo ¿Ven? Y prácticamente ahí tenemos Los ítems Tenemos la toalla Los ítems de acá Entonces espero chicos Que les sirva Que bromeen bastante Si es que no tienen Y si es que no sabían Que Lo pueden utilizar A los que les gusta Coleccionar algunos equipos Y algo Y no los comprenden En Action House Que a veces la gente Los pone caro Y como algunos No saben dónde conseguirlo Les viene bien a ustedes Así que bueno chicos Espero que les haya gustado el video Saludos Y nos vemos en el siguiente ¡Has saludo! ¡Has saludo! ¡Has saludo! Has saludo ¡Nos vemos en primerな jakos!